¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal y estamos en el mapa de café jugando con Zeromite y nada, vamos a ver qué podemos hacer, la verdad que gente, estamos hasta los cojones de que el pelo me... vamos, literalmente me tocase la frente todo el puto rato, no sé ya ha llegado un punto en que esta mañana me he levantado, me he puesto a grabar he jugado antes de esta partida una partida más y no me ha salido y yo creo que entre el tilteo de la partida y el puto pelo de los cojones es que de verdad me voy a reparar al cero, lo veo completamente en serio, eh yo creo que voy a pasar de tener pelo largo a tener cero pelo, literalmente, eh os lo veo completamente en serio porque estoy hasta la polla ya, eh estoy hasta los cojones de que el pelo cuando no me peine, lógicamente esté aquí en la frente como un auténtico imbécil, la verdad y me toqué los cojones, ¿no? pero bueno, es lo que hay, supongo, nada vamos a ver qué podemos hacer, gente, me he pillado a hacer más, la verdad me he cambiado la skin porque realmente siempre voy con el black ice y demás y yo creo que ya da un poco de pereza, ¿no? vale, tengo un tío aquí, ok, uy, lo tenemos en formadores al tío, eh me voy a tirar justo, uh, bien, vale, ok bueno, pues esto me ayuda que literalmente me pueda tirar y voy a hacer esto del tirón, ok vale vamos a hallar cuidado aquí como me puse el tío vale y ahora con el black, eh injure muerto ese era el castle, eh, lo habéis visto, la madre que me parió, tú voy a, voy a ir a abrir, eh, de una ah, que está sin reforzar bueno, me cago en mi puta madre tenemos uno en nueva hacha, ojo, eh no pero tío, pero tío como ha podido ese pavo coger ir por atrás, cargarse a dos personas y luego matarme a mí otra vez, tío de verdad, pero es que, en serio somos tan malos, tío es que no me lo puedo creer, tío de verdad es que no me puedo creer que ese pavo literalmente nos haya matado a los tres, tío es que no tiene ningún tipo de sentido, macho no tenía reforzado ahí ni nada es que yo creo que en punto no habría ni nadie ¿sabes? míralo, lo has visto, bro literalmente lo has visto el hombro joder, no me lo puedo creer, chavos es que de verdad, tío es que en la anterior partida ha pasado algo parecido, tío y es que perdemos rondas tontamente, tío es increíble, la verdad y claro, yo también voy a mi puta bola no he reaccionado tarde y el pavo pues ya lo tenía detrás mío pero es que yo, de verdad me pensaba que no había problema contra una persona, ¿entendéis? pero bueno, no sé, la verdad me he fumado un parro, sinceramente tendría que haberme dado la vuelta antes la verdad, pero bueno es que no sé, es lo que os digo es increíble, la verdad en la anterior partida nos ha pasado algo parecido, tío y te lo juro que qué rabia, loco lo peor es que son tonterías, tío lo peor es que son un pavo que se cuela por atrás, tío que no debería de colar se va y se cuela, tío por la cara son de spot le gualpan, bro eso es, buena, buena, buena vea, va vamos, chavales nos motivamos, va venga, hemos ganado la ronda vamos ahí no pasa nada el fallo es lo que hay ¿vale? suelen pasar cosas así no pasa, mira nos da dice que ha sido fallo suyo no pasa nada, chavales vea, va vamos a ganar esto ha sido un error que, que bueno no pasa nada sin problema habéis visto como he visto al castle literalmente he disparado porque me ha parecido ver algo y en cuanto a chi y el personaje no puede ser que está detrás del sofá y efectivamente estaba detrás del sofá así que muy buena bueno, vamos a ver a donde van a ver si van abajo o van arriba pero sinceramente bueno, yo volvería a ir arriba la verdad porque es muy buena zona de la zona de bar pero tío es que no habían reforzado ni Freezer es que si el back lo llega a ver antes tío, yo me podría haber quedado eh, haciendo el abri la, la, la la refraja al power este que ha muerto al principio y el back abriendo la zona de Freezer porque es que estaba sin reforzar tío de verdad es que no habían reforzado absolutamente nada ¿sabéis? no entiendo pero bueno vamos a ver que tal están arriba están en la misma zona así que nada vamos a hacer exactamente lo mismo ese castle como bien habéis visto literalmente nos ha venido super bien pero bueno no ha valido de nada porque nos ha venido un rook por atrás y nos ha matado a los tres ¿no? pero bueno ha venido un rook literalmente por aquí ha subido y nos ha matado a los tres wow la verdad que muy sorprendente yo creo que el pavo ya no va a poner el castle de aquí ah bueno lo ha vuelto a poner ok gracias la verdad ok gracias supongo habrá que romper el mute supongo porque el pavo habrá puesto el mute aquí así que yo creo que vamos a tener que romper el mute antes yo creo pero bueno vamos a ver que tal vale bueno pues vamos a vamos a ir directamente a Daru y vamos a hacer exactamente lo mismo eh chavales vamos a hacer exactamente lo mismo voy a hacer un poco de briefer aquí en piano a ver si me puedo llevar a alguien ¿buena? mira va y aire para fumadores voy a hacerle briefer a fumadores uh esto está ok vale perfecto eh me podéis abrir trampillas tío sledge eh me puede abrir trampillas sledge por favor vamos tío que lentos son macho la verdad está el bug ya aquí me va a tirar con él vale me va a tirar con él porque tenemos uno en en baño bueno es un badrón vale vale me va a tirar ok vale vale como me ha matado tío es increíble de verdad como me ha matado el tío le he fallado tío es que le he fallado no le he dado en la cabeza gente le he fallado tío ay increíble tío que partida más random de verdad la madre que me parió que partida más random tío es increíble tío es increíble si no fuese porque este arma va solo ahí el pavo y este está carrileando es que de verdad estaríamos perdiendo todo tío es que es increíble tío es que están dependiendo ultra mal la verdad y nosotros también estamos atacando fatal pero ellos lo están haciendo peor en tetes entonces es como muy tal tío podemos hacer algo puedo matar a alguien tío es que de verdad le he fallado ese mute tío le he fallado ese mute por eso me ha matado a mí antes porque yo no le he dado en la cabeza ¿sabéis? no sé me he rayado la verdad me he puesto a mirar estaría pensando en otra cosa y por eso no me he centrado en matarlo pero bueno eh va a ir abajo ahora a ver yo creo que lo suyo sería pillarnos un ace pero tío me quiero hacer una buena ronda con el Cervite coño me quiero hacer una buena ronda con el Cervite eso sí tenemos que llevar más cuidado si van abajo porque claro al no ser Ixu al no ser Ivana nos tenemos que acercar y a la zona de pastelería principalmente es bastante bastante complicado porque tenemos un minibaker ahí al lado y nos pueden joder bastante así que vamos a dronear bien vamos a asegurarnos de que no haya nadie y entramos ¿sabéis? pero bueno vamos a ver qué tal tío es increíble tío el mute no sé está enfocado se va para allá vale me ha matado bien la verdad me ha matado bien yo le he fallado está literalmente atento a otra cosa y ya está ¿no? a ver dónde está esta gente vale ahora esta gente está vale ¿va a poner una cámara blindada ahí atrás? sí exacto va a poner una cámara blindada ahí atrás bueno pues esa cámara la podemos romper desde la ventana esa cámara es una mierda tipo esa cámara no vale para nada tío no le potea what the fuck tío no entiendo bro joder macho de verdad me quería librar tío vale bueno no pasa nada vea va esa cámara la podemos romper fácil desde fuera así que vamos a romperla desde la ventana bueno es verdad creo que no la vamos a poder romper ahora que lo pienso claro creo que no la vamos a poder romper es buena cámara en verdad me pensaba que es que claro está muy a la izquierda esta ventana no la vamos a poder coger ángulo ¿sabéis? si esta ventana esta ventana está muy a la izquierda me pensaba que estaba más a la derecha pero no claro si 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 100% no vamos a poder romper hay buena cámara no es mala ¿vale? ok si no la cámara esa no vamos a poder romper vamos a drenar la zona de pastelería y vamos a ver cómo está esto va vea va y ver cuidado porque en el resultado tenemos una persona aquí efectivamente ok ahí está la puerta ahora mismo ¿vale? ahora se ha puesto detrás de de esto ¿vale? muerto vale abro vale vamos a abrir voy a quedarme aquí porque lo más seguro es que puse ok exacto han puseado on door be careful es que de verdad tío es que de verdad tío ay que mala suerte me has disparado unos segunditos y son dos no entiendo que hace el sledge de verdad está fumando por hostia increíble tío increíble bueno perdemos esto y vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda por lo menos hemos metido ronda en ataque es que ha sido increíble justo cuando estoy teniendo un timing tío de verdad que mala suerte loco es que justo cuando cambio a apuntar a otra tipo a otra cosa a otro sitio me sale el pavo por ahí me van a pusear aquí agresivo seguro veo que la osa entra tranquilamente y digo vale no habrá nadie ahí pero no efectivamente había puseado un señor increíble tío es que de verdad lo que no me pasa a mí y por qué te vas si estás muerto es que no entiendo es que qué haces tío no sé no sé qué pretende bueno no pasa nada vea va vamos a ver si esto lo podemos ganar en defensa 2-1 no está mal estamos teniendo mala suerte y sin más así que ya está es lo que hay pero bueno que nos pillamos gente con qué vamos nos pillamos un mute nos pillamos un mute nos pillamos un bandit me apetece un bandit un mute fíjate lo que digo me apetece me apetece me apetece un mute con la mp5 me apetece un mute con la mp5 vamos a jugar mute mp5 chavales vamos a poner los inhibidores unos rojas otros los refuerzos de roja y pues los otros típicos blancas debajo de la trampilla y todo esto debajo de la claraboya perdón y todo esto vale y vamos a ver qué tal tío vamos a ver qué tal vamos a ver si si metemos esta ronda esta ronda es muy importante nos vamos a quedarnos solos en la zona en la zona de fumadores piano también dentro de piano si no me abren y vamos a ver qué tal vea va voy a poner eso aquí perfecto vamos allá voy a reforzar la zona de piano perfecto vamos a reforzar la zona de piano y vamos a vamos a poner el mute aquí vamos a poner el mute pegadito ¿sabes? para que no me lo puedan romper desde la ventana vale o por lo menos que les cueste un poco más aunque lógicamente haciéndome rapple invertido pues me lo pueden romper igual vamos a ponerlo aquí vale vamos a reforzar esto que mi equipo no reforza absolutamente nada y vamos a poner un mute en blanca si otro mute lo vamos a poner en la nueva hatch ¿vale? en la nueva trampilla ok vale vamos a poner un mute aquí así ya perfecto vale vamos a poner un mute aquí vamos a poner otro mute en la nueva trampilla pues lo podrían poner aquí si lo vamos a poner aquí aunque me lo pueden romper desde clara boya pero bueno por lo menos si están dentro una vez estén dentro vale vamos a ver si me quieren entrar piano vamos a ver qué quieren hacer ¿vale? vamos a ver cómo lo van a cómo lo van a montar esto ¿dónde están aquí arriba? no se puede temer el C4 vale ok este drone aquí ya lo he visto vale ahora vienen me está haciendo el rappel aquí qué pena va me voy está haciéndome el rappel en la ventana tío qué partida más random tío de verdad me está tocando mucho los cojones tío qué partida muy random tío de verdad hostia me voy jugando todo tío es que no no entiendo tío no entiendo cómo está yendo esto tío qué putísima mierda he hecho yo también tío estoy jugando como una absoluta mierda tío de verdad el dock este que no se mueva aquí por favor que se cargue la eco tío y ya está hay uno que le está puseando piano puede ser tenemos cámaras tenemos cámaras vale hay uno aquí haciendo rappel rappel invertido hay otro ya en fumadores en roja que se ha tirado vale vea va tío que la ganen tío que la ganen y ya está tío de verdad quiero vale lo tienes a la derecha bro está pegado a la derecha yo le piqueaba lo mataba tío pero bueno si no te va a querer jugar no no que hace bro hostia puta tío el dock tío madre de dios tío de verdad que ansiedad tú ponéis un piano be careful on board kazka no pero no cojas ese ángulo ese ángulo es una mierda te ve el madre de dios vamos vamos por lo menos déjale bro te has roto las trampas hoy está jodido está jodido te has roto las trampas tío el dock va a morir bueno está haciendo el rappel en la otra ventana te está entrando detrás el dock no se entera el dock no tiene auriculares tío bueno madre de dios hostia como esta partida puede ser es que como esta partida puede la estamos ganando tío es que el dock literalmente escucha bueno está literalmente un pavo haciendo rappel literalmente detrás suyo entra el pavo se escucha por dos y le da absolutamente igual se pone a recargar tío bueno es increíble macho no se gira en ningún momento me voy a poner un puto dock tío me voy a poner un puto dock porque de verdad yo que sé tío hostia hostia puta tío va que partida de mierda que partida más random y llevaba tiempo sin mosquearme tanto con una partida en el sentido de la impotencia de ver que pasa tío es que por tanto por el lado del otro equipo por como juegan y por el lado también del nuestro es que de verdad no entiendo tío la madre que me parió sabes super random todo pero bueno vamos a jugar aquí un poco agresivo chavales vamos a jugar en pastelería vamos a reforzar todo esto vamos a ver si nos podemos llevar una kill de primeras y ya dejar el 5 el 5-4 finiquitado tengo un drone por aquí tengo un drone por aquí se ha metido el drone ah se ha metido el drone no lo he visto bueno vamos a reforzar aquí vale y vamos a ver que pasa vea va vamos a ver no tengo cámara blindada tío tengo un drone por aquí verdad no veo el drone estaba por aquí vale uy que pena está libre colega está libre piquéame 3-2-1 uy vea va no pasa nada bueno vamos a poner esto por aquí vale vamos a poner esto por aquí también para que el pago cuando pues me puse se escuche perfecto vamos allá vale y vamos a jugar aquí en pastelería no voy a jugar dentro de pastelería porque no quiero que me maten porque estoy jugando literalmente solo y aquí estoy jugando un poco acompañado pero pero bueno vamos a jugar aquí cerquita a ver si por lo menos vale vamos a aguantar ok vale vale un drone fuera perfecto ok esto me gusta es cool ya ahora 3-3 fuera me he quitado 3 drones esto es perfecto esto es perfecto no tiene info yo me iría para atrás incluso yo me iría para atrás le he quitado 3 drones está muy bien está muy bien lo que hemos hecho ahí han entrado ya vale no pasa nada no pasa nada chill 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 bueno si señor vale perfecto eso es me gusta bien vamos a aguantar está bien me va a chutar incluso ojo con ojo con este vale nos está mirando de momento nos está mirando así que nice vale vamos a recargar habilidad por si le tengo que chutar al jagger ojo porque queda otro más queda otro más no sé si está adentro o fuera pero queda otro más está fuera vale muerto perfecto último está está atrás le puseamos le puseamos ok buena nice bueno pues nada gente espero que os haya gustado la partida una partida muy pero que muy random una partida de verdad la cual ha pasado de todo sinceramente tampoco he jugado del todo bien perdonadme pero bueno yo que sé no todas las partidas son perfectas amigos así que nada espero que os haya gustado like, suscribirse, se agradece y nos vemos en la próxima chao chao adiós seis de tenants ay boy tú c o do Gracias por ver el video.